Yo no quiero a alguien que llegue a las 9 de la mañana, se vaya a las 6 de la tarde y haga su trabajo. Yo quiero a alguien que sienta como suyo lo que hace, y que se equivoque y que aprenda del error. Un intraemprendedor es una persona que emprende dentro de su propia empresa. Es una persona que intenta cambiar las cosas en la empresa, que mueve recursos, que genera una visión, que la vende y que no se conforma con cómo se están haciendo las cosas en el día a día. Para mí es una cuestión de filosofía, de mentalidad, no es otra cosa. Es tener esa libertad, esa flexibilidad, ese sentir como propio el proyecto y el trabajo que desempeñas cada día. Ya puede ser una compañía enorme o una startup, que si tú sientes como propio y eres parte de un organismo cuya gestión premia y respeta eso, creo que eres un intraemprendedor, estás en una compañía que lo empuja. Exige un estilo de liderazgo distinto y para tener un estilo de liderazgo distinto, tú también tienes que encontrarte enfrente con personas que están dispuestas a asumir ese estilo de liderazgo distinto. Que son justamente personas que no se sientan a esperar órdenes, sino que son personas que son capaces de generar ellos su propio trabajo, de generar ellos su día a día y saber qué es lo que tienen que hacer de una manera microresponsable y autorresponsable. Es muy importante que en las empresas favorezcamos que esto ocurra. Demos espacio, demos hueco para que la gente de alguna manera nos pueda presentar todas sus propuestas de cambio, de mejora, todas las alternativas para hacer las cosas distintas. Mi obsesión es que todo el mundo en mi equipo entienda que es mejor hacer algo y equivocarse que no hacerlo. La parálisis por análisis es un cáncer en una compañía. Google es una empresa que anima a pensar de manera diferente y pensar de manera diferente a veces es emprender. Y Google es una empresa que anima a que cojas el 20% de tu tiempo para hacer cosas que no están sobre el papel o que no es lo que se te pide en tu día a día. Y en este sentido yo creo que muchas empresas deberían pensar en que la curiosidad que tienen sus empleados, las ganas de hacer cosas distintas, las motivaciones que no están íntimamente relacionadas con el trabajo pero que al final están, deberían ser capaces de desarrollarlas. Las empresas empiezan a darse cuenta que necesitan que desde dentro se cambien las cosas y empiezan a recompensar a esas personas y empiezan a fomentar este tipo de iniciativas. Tiene que estar en la actitud del jefe y en la actitud de la persona. Tiene que ser compartido. Yo no quiero a alguien que llegue a las 9 de la mañana, se vaya a las 6 de la tarde y haga su trabajo. Yo quiero a alguien que sienta como suyo lo que hace y que se equivoque y que aprenda del error. En la cultura está muchas veces instaurado el hecho de que es mejor no fallar y con lo cual hay cierto espíritu conservador en la mayor parte de los empleados que asumir riesgos. Yo en mi caso soy de los que digo que prefiero que mi equipo se tome en riesgos, que muchas veces hay que tomar decisiones con pocos datos pero hay que tomarlas y ejecutarlas y luego medirlas y si no funcionan también con datos sobre la mano, uno da marcha atrás y va por la siguiente. Pero lo que tengo muy claro también es que en el entorno en el que estamos hoy por hoy el coste de no hacer nada es mucho mayor que el de hacerlo.